Vamos a entrar a la planta primera de la casa, sería la planta principal, y accedemos a través de la terraza. Es una terraza de aproximadamente 30 metros cuadrados y entramos directamente al salón. Interiormente está totalmente reformada, habiendo consuelos de pizarra, madera tipoteca y carpintería de aluminio con puente térmico. Son 86 metros cuadrados aproximadamente, con dos habitaciones y un baño. El techo, como veis, es con vigas de madera, es totalmente nuevo, vigas nuevas y totalmente aislado. Aquí podemos apreciar el sistema de aire acondicionado. Y desde aquí esta panorámica del salón. Son aproximadamente 35-40 metros cuadrados y está abierto por este pasaplatos a la cocina. Una cocina nueva, como veis, moderna y funcional, con gran capacidad de armarios y mucho espacio para trabajar. Y continuamos, uno de los dormitorios. Aquí otra vista de la cocina. Como veis, tiene muchísimos armarios y está completamente equipada de electrodomésticos. Y continuamos a la zona de dormitorios. Y desde aquí ya vemos la habitación principal. También con aire acondicionado. Y un cuarto de baño. Este cuarto de baño es con ducha. Falta hacer un pequeño detalle. Otro detalle de la casa es que tiene hilo musical, por todas las dependencias. Podemos apreciar la casa desde fuera. Son 2.800 metros cuadrados de superficie. Con 120 metros cuadrados en la planta baja. Y 86 aproximado en la planta primera. La planta primera está totalmente reformada. Y la planta baja está totalmente por hacer. Está en su estado original. Esto sería el cuarto de la terraza cubierta para la piscina. Donde hay una pequeña barbacoa. Y zona de estar, un pequeño aseo. Y aquí apreciamos la zona de estar de la piscina. Vamos a dar una vuelta rápida. Y veremos la parte trasera. Aquí una zona con varias encinas. Un pequeño porche para guardar trazos o algún vehículo. Y esto sería el lateral este. La parte de abajo se puede convertir tanto en zona de garaje como en vivienda. Espero que os haya gustado. Si necesitáis más información, a través de nuestra web o teléfono de atención al cliente. Y muchas gracias por la atención. Hasta pronto.